Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar unas sabrosas albóndigas de rancho. Aquí tengo una ramita de cilantro, una ramita de hierbabuena, media cebolla, dos dientes de ajo, pimienta gorda y tres jitomates y tres cuartos de carne de res molida. Tres cucharadas de arroz, dos calabazas, dos papas, dos zanahorias y dos huevos y tres chilitos chipotles. Van a ver que sabrosas me van a quedar. Aquí vacíe la carne para aquí prepararlas porque acá estaba muy chiquito y no me caben. Primero voy a moler la pimienta. Y voy a moler pimienta, cebolla y ajo. Y la hierbabuena. Y poquita sal. Ahora le voy a poner aquí la hierbabuena y la voy a moler aquí también. Bueno, ya está bien molido. Ahora se lo voy a poner aquí a la carne. Le voy a poner el arroz. Ahora le voy a poner poquita sal. El huevo. Y voy a revolver bien revuelto para hacer las bolitas. Bueno, ahora voy a hacer las bolitas. Estas las hace uno como a uno le gusten, grandes o chiquitas, como a ustedes les gusten. Nada más que yo las hago así porque el arroz se esponja mucho y para que no salgan tan grandotas. Y ahí sí todas las albóndigas. Ahora voy a pelar la papa para picarla. Voy a pelar la zanahoria. Bueno, ya tengo aquí todo pelado. Ahora voy a picar. Va a ser en trocitos grandes. Bueno, ahora le voy a poner poquito aceite aquí a la cazuela para zancochar la verdura. Voy a dejar que se caliente poquito. Bueno, ya la voy a poner a zancochar. Le voy a poner poquita sal. Unas ramas de cilantro. Y una rebanada de cebolla. Aquí la voy a dejar que se zancoche. Bien zancochada. Bueno, ahora voy a moler el jitomate. Le voy a poner poquita cebolla. Cebolla. El ajo. El chile chipotle. Y poquito orégano. Un poñito de orégano. Poquita sal. Bueno, ya está bien zancochada. Ahora le voy a poner el jitomate. Voy a poner poquita cebolla. 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 aquí tengo un poquito de agua ya caliente para ponerle la voy a dejar que hierva para ponerle las albóndigas bueno como ya soltó el hervor ahora le voy a poner las albóndigas bueno ahora las voy a tapar para que estén bien cocidas bueno ya están bien cocidas las voy a quitar para comer porque ya tengo mucha hambre bueno ahora me voy a servir para probarlas a ver que tal me quedaron voy a dejar que se fríen un poquito porque están bien calientes ahora voy a probar a ver que tal me quedó están bien sabrosas así como a mí me gustan yo les preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina pues ya está